Jelly Jam Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Mina Agente Secreto Escúchenme disques super espías Creen que pueden vencerme Pero yo ganaré esta vez Jamás rescatarán a la princesa Auxilio, auxilio No quiero ver Rita, solo es un juego El rey la hace de malo Oh, es cierto No quiero ver, no quiero ver Rescataremos a la princesa Y le pondremos fin a tu maldad Lo intentarán, pero fallarán El castillo está protegido por un ejército de todos Adiós Tu ejército no servirá de nada Rey malvado Mi grupo de super espías Y yo rescataremos a la princesa Y te ayudaremos ¿Están listos para la acción super espías? ¿Super espías? ¿Qué es eso? Mi laboratorio portátil ¿Laboratorio? Jugamos agentes secretos, no científicos La ciencia es vital para cualquier agente secreto No es cierto Un agente secreto usa la astucia El sigilo Y sus encantos Y la super pistola de rayos láser Sí, claro ¿Y quién crees que inventa las pistolas de rayos láser? Dime, super espía ¿Cómo vas a saber quién se esconde detrás de la puerta del castillo? Con el método B-52 Asomándome Zip-zap ¡Oh! Debes usar un periscopio ¿Un qué? Tomamos una gran caja y cortamos dos ventanas Una en la parte de abajo de enfrente Y la otra en la parte de arriba de atrás De uno de los lados hacemos dos ranuras Y colocamos dos espejos a un ángulo de 45 grados De esa forma podemos ver el interior del castillo Sin tener que arriesgarnos ¡Esperren! ¡Imposible! ¡Hay un ejército de dodos esperándonos! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Guau! ¡Esta inventa es increíble! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Mina! 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 ¿Por qué no solo lo admites? Un super agente es fantástico y un científico no ¡De acuerdo! ¿Qué es lo que Velo Sombra de la Justicia propone para deshacerse de los dodos? ¡Simple! La técnica B-57 ¿Ves? Así los otros pueden entrar al castillo sin arriesgarse ¡Por supuesto! ¡Pero y nosotros! ¡Ah! ¡Velo! ¡Velo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Estaba asegurando el perímetro! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Horra de trabajar! ¡Mina! ¿Qué estás haciendo? Dejando un mensaje para que los otros nos vean arriba ¡Pah! Esos trucos de ciencia son inútiles ¡Terminé! Lo pegaré aquí y nos irremos ¡Espera un minuto! ¡Ah! ¡No hay nada escrito aquí! ¡Ciencia! ¡Ja! ¡Velo! ¡Estoy intentando! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Estuvo cerca! Lo que no entiendo es, si querías que los otros nos alcanzaran, ¿por qué no escribiste nada en la nota? El jugo de limón es ideal para dejar mensajes secretos. Todo lo que necesitas es mojar un mondadientes con jugo de limón. Todo lo que escribas con él será invisible hasta que el jugo se caliente. Así tus amigos podrán ver tu mensaje. ¿Es una hoja de papel? ¡Miren! ¡Aparecen dibujos y letras! ¡Seguro es uno de los inventos de Mina! ¿Es un pingüino? ¡Mina no sabe dibujar! Como sea, yo digo que vayamos arriba para ver si están ahí. Tal vez creas que tus amigos van a rescatarte. ¡Pero te equivocas! ¡El nodo gigante está de guardia para que nadie entre! ¡Y si alguien se atreve, lo demorará! ¡Yo ganaré el juego! ¡No! ¡El dodo sigue ahí! ¿Ahora qué vamos a hacer? No tengo idea. Yo tampoco. ¡Oh, ya están aquí! Bien, hay que reunirnos para trazar un plan. Si todos entramos al mismo tiempo, las probabilidades de despertar al dodo se multiplican exponencialmente. ¿Hay alguien tan valiente como para arriesgarse de esa forma para alcanzar el éxito? Me refiero a que si hay alguien que quiera cruzar voluntariamente. Está bien, ya entendí. Iré yo sola y usaré un teléfono para decirle si la princesa está ahí o no. ¡Oh, esa es una gran idea, Mina! Pero no tenemos teléfonos. No, pero tengo dos envases de yogurt y una cuerda. Por supuesto, eso servirá. ¿Verdad, chicos? Ser el malo es aburrido. Quiero ser el bueno en el siguiente juego. Sí, está aquí. Rapito, ella está aquí. ¡Ah, es brujería! ¿Cómo fue posible? No es brujería, ¡es ciencia! Para hacer un teléfono casero, tomen dos contenedores de yogurt vacíos, hagan un agujero en la base y metanles una cuerda. Extiéndanla y hablen dentro del envase. Como el sonido es vibración, fácilmente se transmite por la cuerda hasta el otro lado del envase. De esa forma escuchamos a los amigos, aunque estén muy lejos. Pero recuerden, esto solo funciona si la cuerda está tensa. Mira, soy Gummo. Una pregunta. ¿De qué sabor tiene que ser el yogurt? Operadora. ¿Operadora? Creo que sí se cortó. ¡Ay, no! ¡Están atrapados! ¿Qué puedo hacer? ¡Ya sé! Así que creyeron que podían vencerme. Fue atrevido de su parte. Pero lamento decirles que yo les ganaré, yo les ganaré, yo les ganaré. ¡Qué espía tan segura, Rey! ¡Ja! ¡Ríndete, Rey! Mina es la mejor espía de todas. Porque Mina es una científica. Ella puede vencerte con un envase de yogur vacío. Sí, Velo. Gracias por tus palabras. Pero usaré este simple reloj. ¿Con ese reloj? Eso es imposible. ¿Imposible? ¡Ja! Estoy seguro de que ese reloj tiene un super mega rayo láser. Los científicos los fabrican usando jugo de limón y mondadientes. ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! Misión cumplida. ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Mina es la mejor! ¡Mina es la mejor! Espera un momento, niña. ¿Cómo lo hiciste? Simple. Te seguí con el reflejo del sol en el reloj. Pero qué inteligente. En el siguiente juego tú eres de mi equipo. ¡Mina es la mejor! ¡Mina es la mejor! Mina, lamento haberme burlado de los científicos. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¡Yay! ¡No! ¡No eres pelo! ¿Estás tratando de cegarme con mi propio reloj? ¡Sí! ¡Pero mira! ¡Lo tenía que intentar! ¡Vamos! ¡Vamos! Preguntas, Preguntas. ¡Vamos! ¡Salta ahora, Rita! No entiendo este juego. ¿Por qué tengo que saltar de un cuadro al otro? Cada cuadro es una piedra en el río. Debes saltar de una a otra para evitar que te atrape el monstruo marino. ¿En serio? Pero, ¿por qué debo usar solo una pierna? ¡Porque el monstruo ya se comió a la otra! ¡Pelo! ¡Eso es! ¡Es grandioso! ¡Hay que seguir jugando! Uno, dos, tres, cuatro... Reina, aquí dice que Eudoro el Sabio inventó el castillo musical Mecaniza. Ha cambiado un poco con el paso de los años, pero sí. La idea original fue suya. Y lo inventó cuando era muy joven. Desearía ser tan sabia como él. ¿Quién sabe? Si hay alguien en Yambo que puede ser como Eudoro el Sabio, eres tú. ¡Ah! Tengo un libro en el castillo que cuenta la historia de cuando era pequeño. ¿Te gustaría leer? ¡Por supuesto que sí! ¡Me encantaría! ¡Apuesto que sí! Iré por él. Me gustaría ser como Eudoro. ¡Eudoro! ¡Eudoro! Me encantaría ser como él. ¡Eudoro! ¿Le gustaría ser como Eudoro? ¿Le gustaría ser como Eudoro? ¿Eh? ¡Mira quién es Eudoro! ¡Eudoro! ¡Eudoro el Sabio! ¡Ah! ¡Eudoro! No lo conozco. ¿Qué? Miren. ¿Eh? Eudoro descubrió la nota Re. También fue el primero en seguir el ritmo con los pies. Se hizo amigo del rey Dodo. Inventó dos nudos y las donas sin agujeros. ¿Y? ¿Patentó el libro de plantillas? Gracias, Mina. De nada, Eudoro. Tú pusiste el ejemplo y algún día yo seré como tú. Sí, Mina. De eso estoy bien seguro. ¡Ah! ¡Muchísimas gracias, Eudoro! Sí. Bueno. ¿Vas a querer jugar? Pues, veamos. Eudoro solía jugar y, de hecho, siempre ganaba en todo. Su impresionante intelecto le permitía pensar en la mejor estrategia para ganar en lo que compitiera. Lo mismo me pasa a mí. ¡No le veo la gracia! ¿Qué? ¿No me cree? ¿Cómo vas a ganar si nunca juegas? Ni siquiera sabes las reglas. ¡Ni siquiera sabes las reglas! ¡Ni siquiera conozco las reglas! ¡Y puedo ganarlas en cualquier juego! ¿A qué están jugando? Bueno. Tengo cartas con juegos diferentes y elegimos una. Así que, elige una. ¡No! ¡Ah! 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 ¡No te preocupes, Mina! ¡Yo la elegiré! ¡Por ejemplo, esta! ¡Las escondidas! ¡Vamos a jugar! ¿Si lees las reglas? ¡Oh! ¡Dije que conozco las reglas! ¡Jugaré y les probaré que soy igual de sabia que Audoro! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Se supone que no debes ver! ¡Ah! ¡Ahora cuenta hasta diez! ¿Ocho? ¡Ay, no! ¡Soy la única que no sabe jugar! ¡Se burlarán de mí! ¡Calma, Mina! ¡Piensa! ¡El juego se llama Escondidas! ¡Debo... ¡Ah! ¡Pues claro! ¡Debo encontrar un lugar para esconderme! ¡Nueve y diez! ¡No me encontrará¡ ni en un millón de años! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh! ¡¿Ah? Pssst! ¡Goma! ¡Ah! 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 ¿Dónde está Mina? ¿Qué está haciendo? ¿La han visto? Estuvo aquí hace un momento. ¡Yo la vi! Estaba en un árbol y desapareció. ¡Alguien se fue a su casa! Hola, chicos. Deben esconderse mejor. Están a plena vista. ¡Mina! ¡Tú tenías que buscarnos! ¡No sabes las reglas! ¡Claro que sí! Pero este juego me aburre. ¡No me gusta! ¡Juguemos a otra cosa! No hay problema. ¡Siguiente! ¡Veamos! ¡Ah, fíjate! ¡No! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Ah! Tienen razón Ni siquiera sé las reglas Pero tampoco puedo adivinarlas, supongo Y ahora entiendo Que no soy tan sabia como tú, Eudoro ¿Eudoro el Preguntón? No, Eudoro el Sabio Antes de que lo llamaran así La gente lo conocía como Eudoro el Preguntón Mira, aquí lo menciona ¡Eudoro el Preguntón! Mina, nadie nace siendo sabio Por eso es importante que nunca dejemos de preguntar Pero, si preguntas algo Es porque no sabes Y si no sabes Entonces, ¿cómo puede ser sabio? ¿Alguien sabio de verdad? No le importa que no piensen que es sabio Lo único que les interesa Es aprender de los demás Nadie nació siendo sabio ¿La roca debe caer adentro? Sí, Mina ¿Y debes saltar en una pierna? Sí, Mina ¿Y no te puedes pasar de la línea? Sí, Mina ¿Y no importa si es la izquierda o la derecha? Ah, sí, Mina ¿Ya entendiste ahora? Ok, ya entendí ¿Ahora jugamos? ¡Sí! Es un mundo genial Lleno de gente Es un mundo genial Caras sonrientes Es un mundo genial Compartirlo es vital No lo dudes Es el momento de abrir Los ojos Y disfrutar De cada rinconcito Sin par De este mundo genial Es la hora Todos tus amigos Te esperan Para empezar a viajar Por cielo y por mar Este mundo es genial Vamos Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente Va a pasar Es Un gran acontecimiento Es 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 nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam La fiesta de Mina Euclides dice que por cualquier punto dado bajo un punto A Hay exactamente una línea a través de A que nos intersecta ¡Amo a este chico! ¡Tuve el dodo! Así que las dos líneas infinitas nos llevarán a ese lado ¡Mira! ¡Yay! Ángulos interiores Líneas extendidas ¿Qué será más divertido? ¡No entiendo! ¿Por qué les parecen divertidos esos juegos? ¿Qué es lo divertido? ¡Babú! ¡Todo es la diversión máxima! Déjenme intentarlo ¡Ah! ¡Diversión máxima! ¡Les mostraré la verdadera diversión máxima! Nada No pasa nada ¡Yay! ¡Yay! ¡Ah! ¡Una fiesta! ¡Sí! Y será la fiesta más divertida que Jambo haya visto. ¡Hola, mina! ¡Estamos listos para la diversión! ¿Dónde está? ¡Por favor, siéntense! ¡Todos! ¿Es perra, Esgumo? ¡Bienvenidos cada uno de ustedes a mi fiesta de diversión máxima! ¡Tengo algunas cosas que decirles antes de empezar! Para la fiesta de hoy he preparado cuatro actividades muy divertidas. Nuestra risión y derrotación, estimulación sónica y activación física. Por ahora son actividades separadas, ¡claro! Perro, cuando las cuatro actividades se hagan juntas, ¡crearán la máxima diversión! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero tal vez, ¡me pregunten! ¿Cómo sabremos que logramos la diversión máxima, mina? Usando el diversiómetro, por supuesto. Mide la diversión de algún momento. Rojo abajo para cero diversión. Verde arriba para diversión máxima. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué opinan todos? ¿Quieren saber qué significa diversión máxima? ¡Sí! Lo primero será... ¡Jugo de fiesta! El juego de fiesta de mina provee niveles óptimos de nutrición y energía. Ambos necesarios para maximizar la diversión. Está lleno de aminoácidos y agentes moleculares. ¿Quién quiere? Bueno, en realidad no tengo tantas, ¡eh! ¡Tómalo! ¡Te gusta, Ra! ¿Verdad que es asombroso? ¿No es divertido? ¡Horrada la siguiente actividad! ¡Deprisa! ¡A comer! Espera, antes de que la encierras, tengo un par de preguntas respecto a la comida. Los colores A son buenos, B, muy buenos C, muy, muy buenos D, excelentes O E, ninguno de los anteriores ¡Excelente! ¡Sí! Espera, ¿puedes medir la textura de la comida en A buena? B, muy buena C, muy, muy buena D, excelente O E, ninguno de los anteriores ¡Excelente! ¡Sí! ¡Uy, uy! ¡Se acabó el tiempo! ¡Vamos a la siguiente fase de la diversión! Esta actividad combina la activación física y la estimulación sónica Bailen al ritmo de la música y cuando se detenga, congélense Si su posición es rara es que están teniendo más diversión ¡Amo este juego! ¡Amo este juego! ¡Podemos divertirnos aún más! ¡Perfecto! ¡No se muevan! ¡Manténganla! ¡Mantengan la posición! ¡Es difícil dejar de divertirse, ¿verdad? ¿Ya alcanzamos la máxima diversión? ¡Revisemos! ¡El momento de la verdad! ¡Hay que ver la medición del diversiómetro! ¡Vamos! ¡Quiero ir a casa ahora! ¿En serio? ¡No lo entiendo! ¡Debe estar mal el diversiómetro! ¡Déjame ayudarte! Si la gente en tu fiesta prefiere estar en su casa, ¡tienes un problema! ¡Pero por qué! ¡Hice todo de acuerdo al plan! ¿Qué fue lo que salió mal? Pues... Tal vez debamos improvisar algo más divertido... ¡Como saben! ¡No hay nada más divertido que dibujar dibujos graciosos! ¿Qué? ¡Shh! ¡Sin hablar! Ahora usen el lápiz del número dos que les di. ¡Conectan los puntos para crear un hermoso dibujo! ¡Tienen treinta minutos! ¿Treinta minutos? ¡Pero hay muchos puntos! ¡Ah, ah, ah! ¡Sin hablar! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero va! ¡Bien, mis amigos! ¡Tengo más dibujos para ustedes! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Woo! ¡Sí! ¡Woo! ¡Mira esto! ¡La diversión es como una energía que viene desde adentro y que no puedes ver! ¡Es una locura! ¡Los dibujos hermosos! ¡Y dibujaron fuera de los puntos! ¡Esto no es forma de divertirse! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¿Lo ves? ¡La diversión es interesante! ¡No puedes medirla! ¡No puedes pulsarla! ¡No puedes controlarla! ¡No puedes hacer que pase! ¡Sólo pasa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Divéntete! Si por la noche quieres jugar Si por la noche quieres jugar Pero en la cama tienes que estar Pero en la cama tienes que estar En vez de empezar una discusión Tener mil sueños es lo mejor ¡Ya lo verás! ¡No, no, no te enojes! ¡No, no, no te enojes! ¡No sirve de nada repumpñar! ¡No, no, no te enojes! ¡No, no, no te enojes! ¡No, no, no te enojes con una sonrisa todo vuelve a mejorar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no te enojes con una sonrisa todo vuelve a mejorar! ¡No, no, no te enojes con una sonrisa todo vuelve a mejorar! ¡No, no, no te enojes con una sonrisa todo vuelve a mejorar! ¡No, no, no te enojes con una sonrisa todo vuelve a mejorar! ¡Perfecto! ¡Mina! ¡Mina! ¡Nos ensuciamos aplastando! Sí, sí. Hacemos bolas de tierra y después las aplastamos con más tierra. Sí, es tan emocionante como suena. Estoy divirtiéndome mucho. ¿Quieres jugar? ¡No! ¡Trabajo en un experimento! ¡No, gracias! ¿No? ¿No? ¡No significan no! ¡Vete! ¡Vete! ¡Chú! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Oye, Rita, ¿te gustan los dodos, verdad? ¡Sí, me gustan! ¡Pues es para ti! ¡Oh! ¡Qué lindo bebé dodo! ¡Eres adorable! ¡No me sorprende que no te suelte! ¿Cree que eres su mamá? ¡Eso es por completo inaceptable! ¡Tengo un experimento que terminar! ¡Debemos encontrar a sus papás de verdad! ¡Por suerte, para ti resulta que sé todo sobre los dodos! ¡Este es verde! ¡Por eso es obvio que es un dodo del bosque! ¡Pero, primero, déjame asegurar que mi experimento sigue caliente! ¡No tardaremos, ¿verdad? ¡Por supuesto que no! ¡Sólo déjamelo a mí! ¡Soy una experta en dodos! ¡Los dodos de bosque son de mis favoritos porque viven en los bosques! ¡Hola, dodos! ¡Ok! ¡Y sus padres deben estar cerca! ¡Preguntemos aquí! ¡Sé hablar todo! ¡Disculpen! ¿Tienen un bebé perdido? ¡No, no, no! ¡Un bebé! ¡No! ¡Un bebé! Supongo que leo mejor dodo de lo que lo hablo Bien, suficiente Déjame intentarlo Por casualidad ¡Tengo un diccionario de odo de bolsillo! ¡Veamos! ¡Escuik! ¡Yipi, yipi! ¡Escuik! ¡Yipi, yipi! ¡Mira, qué dijiste! Solo le pregunté si a su bebé ¡Snark! ¡Bip! ¡Squick! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahora eres morado! Claro, los bebés dodo cambian de color. Tal vez no es un dodo de bosque, después de todo. ¿Y me lo dices ahora? ¡No más! ¡No iré a ningún otro lado! ¡Fue suficiente! ¡Tengo un importante experimento que atender! ¡Esto no debía tomar mucho tiempo y ya perdí todo mi día! ¡Me marcho ahora! Pero no podemos dejarlo. ¿Qué hay con el bebé? ¿Qué hay con él? ¡Ni siquiera nos necesita! ¡Va a estar bien! ¡Vamos! ¡Es tarde! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Encontraré a tus padres! ¡Tranquilo! ¡Estoy en eso! ¡Qué asco! ¡No vuelvas a hacer rezo! ¡Oye! ¿Se está volviendo raro aquí? ¿Se podría decir? ¡Sí! ¡Bien! ¿Y cómo encontraremos a algo? ¿O a alguien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Pues, parece que quiere que vayamos con él. ¡Bien! ¡Bien! ¡Tranquila! ¿A dónde nos lleva? ¡No puedo creerlo! ¡Nos trajo de vuelta a tu casa! ¡Mi experimento se arruinó! ¡Estaba por lograrlo! Parece gustarle ¿De qué está hecho? Solo es sal marina, agua y sabía de un árbol terrestre ¿Sabía de un árbol terrestre? Esa es la comida favorita de los dodos del cielo ¡Esto me da una idea! ¡Oye, Mina! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ahí están su mamá y su papá! Bueno, al menos mi experimento sirvió de algo Es lindo sentirse apreciada, perro ¡Ay! ¡No hagas eso! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Un, dos, tres, se tira y te entierta Cuatro, cinco, seis, la puerta está abierta Abre bien los ojos y levántate El mundo gira y gira todos los días Deja atrás los gas a la herida Date prisa y muévete Cuando todo al revés Salta, aligérate No lo dudes más Vamos a parar nunca más Salta, y despeinate Es hora de jugar Vamos a parar nunca más Salta, y alócate Cambaléate hasta que ya no puedas parar Vamos a parar nunca más ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Muchas más canciones para ti Estoy lleno y quédate ¡Nos vemos!